Y que no se proceda a la puesta en marcha del artículo 155, no olvidemos que está en trámite todavía, no es un artículo aprobado y seguimos entendiendo que con esa convocatoria de elecciones que es un triunfo del pluralismo político, no se cumplen los presupuestos ni políticos ni jurídicos para la aplicación del artículo 155.